Te vas, no te puedo detener, te vas. Nuestro amor no pudo ser. Ya no me quieres, bien lo sé, si tú te vas, ¿qué puedo hacer? Es nuestro adiós, para los dos, busca otro amor. Que nunca encuentres falsedad, que tu ilusión sea realidad. Y desde hoy, tuyo no soy, busca otro amor. Tu corazón lo quiere así, de acuerdo estoy, te puede decir. Que otro mejor, te dé el amor, que no te di. Que tengas suerte al partir, que nunca vayas a sufrir. Que tengas paz, y algo más, que seas feliz. Si yo no te di toda la felicidad, si yo no supe tu dicha conservar, te deseo paz, te deseo calor, te deseo amor. Tu corazón lo quiere así, de acuerdo estoy, te puede decir. Que otro mejor, que otro mejor, te dé el amor, que no te di. Que tengas suerte al partir, que nunca vayas a sufrir. Que tengas paz, y algo más, que seas feliz. ¡Suscríbete al activo de la canal! Si yo no te di. ¡Suscríbete al canal! Gracias.